Todo va a arrancar entonces, este sábado a las 3 de la tarde, Destroyers frente a Real Potosí en el Estadio Ramón Tahuiche Aguilera Costas el sábado 25 de agosto. 17 con 15 en Oruro en el Jesús Bermúdez San José frente a Sport Boys. Y a los partidos del domingo nacional Potosí frente a la U de Sucre, Estadio Víctor Agustín Ugarte. Súper clásico paseño, 17 con 15 horas, Estadio Hernando Siles, este domingo 26 de agosto los Gualdinegros van a ser entonces locales para efectos de recaudación ante el Celeste Paseño. 17 con 15 horas, en el mismo horario se van a enfrentar Guavirá y Oriente Petrolero en el Estadio Gilberto Parada de Montero, este domingo 26 de agosto. Wilstermann frente a Royal Party, 19 con 30 horas, en el Estadio Sudamericano Félix Capriles. Y todo se va a cerrar a partir de las 20 con 30 horas, Blooming frente a Aurora. Ya el compromiso que se va a jugar este lunes, 27 de agosto, en el Tahuiche Aguilera Costas. Con esto se cierra entonces el octavo capítulo que va a tener el Torneo Clausura 2018. Es la pandemia que viene a ganar, con gran destreza y con gran humildad, es la celeste señor. Luby, por lo menos.